Ahora fue una tienda donde venden telas. Un hombre hizo un hueco como vemos en estas imágenes e ingresó a este local comercial. Una vez más, una cámara de seguridad es la evidencia de cómo el lampón ingresa y se dirige a la caja registradora. Ya son cinco comercios en esta zona de corredores que sufrieron una situación similar. Cuando la compañera entra en la mañana, la alarma no tiene ninguna apertura, solamente cuando la abrimos. Y ya no tenía ningún registro de actividad y presuntamente un sujeto ingresa a eso de las 12 a 1 de la mañana y sustrae lo que es la caja registradora acá del negocio y por el lado atrás hace un hoyo ahí donde entró y obtuvo lo que es la caja registradora. Solamente eso se llevó. Por la hora de ingreso, el delincuente solo encontró monedas en la caja, algo similar a lo que pasó en una farmacia y una panadería que también fueron víctimas hace solo unos días. Más que todo lo que es en monedas, lo que se maneja en monedas es alrededor de 20 mil colones, 19 mil por ahí así. Las cuentas eso fue lo que vieron, 20 mil colones en monedas nada más. Los comerciantes se sienten preocupados por lo que se vive en Ciudad Neili. Y en realidad eso es como una oleada que se ha venido. Prácticamente están asaltando lo que son los negocios. Yo veo que asaltaron, creo que fue a ir a la panadería y más arriba y allá por el lado de Caracol también. Posiblemente sea una banda que se anda dedicando a eso o tal vez alguien acá de la zona, que se conoce muy bien lo que es acá del centro. Y exigen más seguridad, pues están cansados de la situación. Pienso un poco más de seguridad, vigilancia, tal vez rondar más lo que es la zona a esas horas de la mañana, que es cuando ya ellos ven que pueden optar a hacer sus hechorías, como dicen. La semana anterior, el organismo de investigación judicial detuvo a un hombre quien, en apariencia, estaba vinculado a estas situaciones. Pero el asunto sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!